hola bienvenidos al canal de hoy que comemos vamos a preparar una receta de carne de cerdo con una salsa sabrosa y tradicional no te pierdas este vídeo porque es un plato perfecto para incluir en el menú de la semana estos son los ingredientes para nuestro guiso de carne un kilo de carne de magro de cerdo cortada en trozos medianos aceite de oliva virgen extra un tomate un pimiento choricero de los que pueden encontrar deshidratados una cebolla pequeña una zanahoria dos hojas de laurel tres dientes de ajos almendras crudas no demasiadas un puñadito vino blanco sal pimienta y agua comenzamos salpimentando la carne la carne le puedes decir al carnicero que es para guisarla y él te la va a cortar ponemos en una cazuela o sartén el aceite de oliva virgen extra cuando está caliente echamos los dientes de ajos pelados y cortados en trozos grandes ponemos también un puñadito de almendras no demasiadas de almendras crudas y a fuego lento lo vamos a tener unos minutos hasta que veamos que empiezan a cambiar de color tanto los ajos como las almendras y entonces es cuando vamos a poner el pimiento choricero cortado en trozos le hemos quitado las semillas y el pedúnculo y esto lo vamos a tener nada más que unos segundos porque el pimiento se suele hacer muy rápido este pimiento es deshidratado y de momento se te puede quemar así que lo sacamos al vaso de la batidora junto con los ajos y las almendras y ahora en ese mismo aceite vamos a poner la carne que ya la tenemos salpimentada subimos el fuego lo ponemos al máximo se trata de sellar la primero por fuera después ya que se cocine por dentro así que ahora a fuego alto cuando ya la carne pierde el color a crudo ponemos la cebolla picada en trocitos pequeños añadimos la zanahoria pelada y cortada en rodajas ponemos el tomate pelado y cortado en trocitos pequeños si lo prefieres lo puedes rallar y añadirlo ya rallado y lo vamos a dejar cocinar como tres o cuatro minutos para que pierda un poco el agua y añadimos el vino blanco ponemos también unas hojas de laurel subimos el fuego para que evapore el alcohol del vino y mientras vamos a triturar lo que tenemos en el vaso de la batidora le añadimos un poquito de agua que eran los ajos las almendras y el pimiento choricero trituramos con el brazo de la batidora hasta que nos quede una salsa fina y lo vamos a añadir a la olla a la cazuela ya directamente lo vamos a cubrir con agua aprovechamos los restos y cubrimos con agua ponemos un poquito de sal tapamos la cazuela le vamos a poner el fuego al mínimo y lo vamos a dejar cocinar durante una hora también lo puedes hacer en olla rápida o en olla express y lo vas a hacer en mucho menos tiempo aunque a mí me gusta hacerlo como me enseñaron al chuchu creo que la salsa queda espectacular ya una vez que vemos que la carne está tierna ya apartamos del fuego nuestro guiso ya lo podríamos servir lo acompañas de unas patatas o de una ensalada y tienes un plato estupendo para el día a día espero que te haya gustado la receta como siempre darte las gracias por estar ahí y seguir mis vídeos recordarte que puedes suscribirte a nuestro canal de youtube si es que aún no lo has hecho y que puedes ver todas nuestras recetas en el blog de cocina de hoy que comemos puntocom nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego